Un hombre irresponsable y que se había portado muy mal con su pobre familia, muere al fin. En el acto del entierro, un pariente lejano pronuncia la oración fúnebre, fue un esposo modelo y un padre ejemplar. Al oír eso la viuda toma de la mano al niño que está a su lado y le dice, vamos hijo, nos equivocamos de entierro.